¡Mil horas con Orich, chavales! ¡Me cago en la hostia! Este vídeo va a ser clave, amigos y amigas, vídeo original abajo en la descripción Llevaba como una semana, dos semanas casi, sin hacer vídeos, en este caso, de mil horas con este personaje La verdad que este pavo se ha sacado bastante, bueno, digamos, la poronga con el tema de estos vídeos, la verdad Y como yo, si os siguen gustando, ya sabéis que, bueno, un like con una suscripción se agradece muchísimo Seguiré trayendo este tipo de vídeos, en este caso, hoy toca mil horas con Orich Vamos a reaccionar a un jugador que lleva mil horas jugando con este personaje Así que no me voy a entretener más, como digo, vídeo original abajo en la descripción En la descripción te puedes suscribir totalmente gratis, deja tu like, activa la campanita Y ahora sí que sí, ¡go! Vamos allá, Lechuvo, vamos allá, a saber qué tal, tú A saber, Lechuvo, a ver, en este caso, con este pavo Había que activar el tema de los subtítulos, ¿no? Había que activar el tema de los subtítulos, ¿no? Y traducir, vale, a ver, español, aquí, perfecto, me encanta Nice, este pavo de los subtítulos porque este pavo, la verdad que bueno, ¿no? Un poco... XD Eh... ¿Qué pasa? Por favor, ¿eh? Ponme a Orich, ponme jugadas de Orich, se me cago en la hostia A ver Vamos a ver a Orich Toma, toma, vamos a saltarla, ¿vale? Más que nada, yo qué sé, sin más Pero vamos allá, Lechuvo, vamos a ver qué tal En este caso, Orich con escopeta, ¿eh? Ya sabes que a mí personalmente, en este caso, llevar a Orich con escopeta me gusta bastante, la verdad Tiene una escopeta bastante, bastante guapa, bastante molona en este sentido y a mí me encanta, la verdad Vas a ver, en este caso, toma, Eructo, que se atira a mi colega Va, con el hielo negro, ¿eh? Me lleva con la MP5, ¿tú? Qué bonita que es la MP5 con el hielo negro, ¿eh, chavales? Flipas, ¿eh? Literalmente va volando A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad que no me estoy enterando de nada ¿Tá, doctor? Abajen los comentarios, por favor Eh... ¡Por la ventana, por la ventana! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Oh! Bonito ¡Haya ciego, tú! Aprovechando los agujeritos, los impactos de bala, tú ¡Qué hola, hostia! Que sí, amigo, que no me cuentes tu vida, bro Con todo el respeto del mundo, no me cuentes tu vida, bro Ponme, ponme, ponme clips de esos guapos, tú A ver qué tal, tío Vamos a ver ¡Cómo mola, tío! La MP5 con el hielo negro, de verdad Es una auténtica locura, tú Me mala mucho, tío Le queda muy bien, bro Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Me duele la cabeza! Vale, bro Y a mí me duele ¿Cómo se roye ese pavo? Es impresionante A ver Bueno, impresionante, la verdad Eh, amigo What mil horas with of Orich Experiencia look like Eh, amigo, por favor Experiencias con el maldito Orich Eh, te lo, por favor, eh Vale, vamos a ver en este caso ¡Buah! Es verdad que el Orich Tiene la pistola de los españoles, tú Ni me acordaba de llegar colgado Claro, como siempre se utiliza la pistola escopeta La de siempre Nunca Nunca he utilizado yo por lo menos la pistola de los españoles en el Orich, bro Pega, pega, eh La escopeta, la pistola de la escopeta pega, eh Ay, ay, ay Madre de Dios No sabe ni tú ni cómo la has matado, compadre No sabe ni tú ni cómo la has matado, compadre Te lo juro que es súper bonito el hielo negro Me cago en la hostia ¡Qué buena, amigo! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Chu-ring-gamer! Grande, amigo Por suscribirte al canal ¡Claro que sí! ¡Ole, tú! ¡Dios! Te amo, amigo Hacer como Rubén, eh Grande, Rubén Suscribiros que es totalmente free Vale, perfecto Vamos allá A ver Impresionante Impresionante Impresionante, la verdad Flipas Vale Bonito ¿Qué ha tirado? ¿Qué ha tirado la bebida? ¡Histia! ¿Qué? Se ha tirado la bebida en el puto teclado o alguien, ¿sabes? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué os parece Orich como personaje, chavales? ¿Os mola o no? A mí personalmente es un personaje que me divierte muchísimo Y la verdad que mola un montón A ver No, no me digas, eh No Ah, bueno Yo la verdad que me está asustando bastante Me pone aquí otro juego que literalmente no me interesa para nada Y bueno, me asusto bastante, ¿no? Pero, pero, pero Madre de Dios ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando en esa casa? Por Dios Quizás ya lo ha... Pero vamos a ver Madre de Dios Se está lavando el pelo Se está secando el pelo, por favor ¿Vas a ver? Impresionante Impresionante A ver ¿Vas a ver? En este caso Bonito Bonito, la verdad La verdad que es lo que más me está llamando la atención Es el hielo negro Lo demás No sé Impresionante ¿Vas a ver? A ver qué hace, eh Orich y clase Ay, ay, ay Buah, me pensaba que había una as, bro Que habían tirado una as o algo Uy Uy A ver, ¿qué pasa? No puede ser que se la pegue, eh No puede ser que... Vaya traición, amigos y amigas Vaya traición, amigos y amigas, eh Venga, torta Venga Implicado Y esa Sofía no se entra ni de media, tú ¿Vas a ver? Venga El pavo todo tilteado, ¿sabes? Normal, si quieres Es normal, bro No No se quinta la escopita del pavo, eh Bueno, aunque La gran mayoría de clips Realmente es con la de MP5, eh Pero la escopita a mí me mola mucho, tío Te lo juro, tío Me mola mucho ¿Vas a ver qué hace aquí? Ay, que le han plantado Madre de Dios, tú Oye ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué quejones? Toma Se ha quedado uno de vida, tú No sabe ni él Ni cómo está vivo, tú ¿What the fuck? A ver Qué maldita suerte A mí te digo, eh A ver Tengo que irme bien Estoy loco El pavo está loco Impresionante De locos De locos Impresionante A ver, amigo, por favor La verdad que, bueno El inglés no lo entiendo muy bien Sinceramente A saber este, señor A ver Que meta un pipazo Que meta un pipazo Buah Te lo juro que no me acordaba Que Orich Tenía la pistola De los españoles, bro Te lo juro, bro Llega un punto, tío Y que no, no sé, ¿sabes? Impresionante A ver Sales afuera ¿Y qué pasa? Ay, ay, ay A ver Lo bueno de la pistola De los españoles En Orich Es que tiene una cadencia Y que te cagas, eh Y no se mueve nada Tipo, es buena Es buena pistola La de los españoles, eh No es mala, realmente Pero, a ver Comparadas con las que hay Pues sí que es cierto Que puede ser un poquito Ahí y tal, ¿no? Las peorcillas, ¿no? Pero no termina Comparadas con las que hay Bueno, puede ser de las peores Sí, pero no sé ¿Qué pasa? Parece que yo que sé, tío A ver Va, eh Dos por cuatro, eh Te la haces, amigo Te la haces Todos confiamos, eh Todos confiamos, eh ¿Buena? Dos por dos Aguanta, aguanta No te subas todavía No te subas Aguanta Hostia Hostia Buah Buah Lo bueno es que no sabe Que está ahí Qué buena Sí, señor Sí, señor Sí, señor Para esto sirve Orich, amigos No sé, me parece Ahora fuera coñas Orich me parece un operador Que es la Es la polla, bro Tipo, es algo distinto A mí me mola muchísimo Yo me lo paso muy bien Con el personaje Más que nada Porque, bro Es que puedes hacer cosas Que literalmente Con ningún otro Defensor O atacante Lo vas a poder hacer ¿Sabes? Tipo, no sé Hay muchísimas Formas de matar A una persona Con Orich ¿Sabes? O de pillar A una persona Desprevenida Con Orich ¿Sabes? Entonces es como Wow ¿Sabes? Y aparte El armamento Siempre lo he dicho Me parece un armamento Muy bueno La verdad A ver ¿Qué le ha salvado La vida? Bueno, impresionante Impresionante La verdad Madre de Dios Impresionante Y me pone un clip Y me pone un clip Del Valora Sinceramente A ver Este creo que es El tercer cuarto vídeo Que ya Bueno Estamos relacionando A este mismo pavo Y sí que es cierto Que hemos visto Un cambio bastante De pasar a ser jugadas Por así decirlo Y muy poco Comentarios Y demás Risas Y todo eso Ahora A ser Mucho de eso ¿Eh? Como se nota Que quiere rellenar Un poquito ahí Pero bueno También te digo Que es normal La verdad Si seguís apoyando Estos vídeos Los voy a seguir Reaccionando Como digo Espero que no sean Todos como este Porque sinceramente Este ha sido muchísimo Como tema de conversación Y muy pocos clips De jugadas Por así decirlo Así que nada No me voy a entender más Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo El vídeo original Abajo en la descripción Y nos vemos En la próxima amigos Os quiero Adiós Vamos Oh ¡Gracias!